¡Ay, carajo! ¡Que viva la costa, carajo! Un fuerte aplauso a toda la gente de la costa. Un fuerte aplauso. Oiga, la gente... Hay gente que es avispaya, hay otros que son muy bobos. Porque hay gente viva. A mí me tocó hoy a la tienda de mascotas devolver loros. Y llegué y digo, vengo a devolver loros. ¿Por qué va a devolver loros? Porque me salió hembra. Oye, ¿qué tiene de malo? Bueno, que en lugar de repetir lo que yo le digo, me lo discute. Ya me ha sacado la ropa a la calle dos veces. ¿Se sabe la contraseña del celular? ¿Ya me cela con la vecina? Oye, ¿qué vaina es esa? Es falta de respeto. Entonces, yo le digo a mi hermano Gilberto, que mi mamá condenó a este muchacho con ese nombre. Gilberto, bien Gilberto. ¿Qué? Vea, eso es más atravesado que un marrano en la cocina. Mi mamá le digo, Gilberto, voy a salir y le voy a dejar cuatro tareas. Yo, no te preocupes mamá, que yo hago lo que sea. Yo soy más obediente que novio feo. Ah, bueno, mijo, me haces el favor, trapeas el piso con desinfectante, le echas mantequilla al pan, metes el pollo al horno y duermes al niño. Descuida mamá, vete tranquila. Mira, cuando mamá llegó que abre la puerta, mi mamá pegó un grito. ¡No, jodas Gilberto! ¡Jodas Gilberto! ¿Qué hiciste? Lo que me mandaste a hacer mamá. Que le echara mantequilla al piso. Que le echara el pan al desinfectante. Que metiera el niño al horno y cállate que vas a despertar pollo. Y me decía mi mamá, mi mamá siempre me dijo, vea mijo, no sea pendejo. Nosotras las mujeres somos manipuladoras y donde el hombre se deje montar, ahí nunca se baja. Y yo dije, sí señor, así es. Y se lo dije a la mujer mía. Mira Mónica Galindo, a mí me respeta, no jodas. Y te lo voy a decir una sola vez y no te lo vuelvo a repetir. ¿Dónde están los platos que tengo que lavar? ¡No se dejen! Y ahí está la autoridad, sí o no. Yo me siento como en familia con ellos porque yo presté el servicio militar. Y un día fuimos a una misión humanitaria. Ya de regreso, venía el coronel, venían dos sargentos, venían tres capitanes, venían dos cabos y yo. Son de arraso. Ya veníamos de regreso y un brisón ha cogido ese avión por su cuenta. Carajo, ese avión iba de un lado para otro así como político en campaña. Cayó en plena selva. Menos mal que fue en un arbusto. Oda y quedamos así llantas para arriba y nosotros asomados en plena selva. Y ahora, y ahora. Ay Dios mío, pasamos el día enterito. Y al día siguiente con hambre, se llama y dijeron. Berija, Dios presente. Mire Berija, sus superiores le ordenamos que sea usted, por fuerte y valiente, que vaya a buscar alimentos allá afuera. Vaya y que hace animales y los trae. Dios mío, lo único que tengo es un cuchillo. Y tiene que dejar el cuchillo para poder pelar a los animales que va a traer usted. Yo no, pero, pero, ningún pero, vaya. Mira, salí, cierran la puerta y comienzo yo a caminar con sigilo. Ay Dios mío, ay Dios mío, 45 minutos caminando, buscando y agarré fue un palo. Me ha salido un león, se lo juro, por mi madre y Dios. Y si no me creen, pregúntale al difunto Remigio cuando lo vean. Me ha salido un león que parado en dos patas tenía como dos ochenta. Los colmillos parecían de esos cuchillos de televenta, que cortan zapatos, tubo, PVC y pared. Y esa hambre que se le veían los ojos. Y yo que veo ese animal así cerquita de mí, arranco a correr como quemado con brea. Y ese animal atrás, hasta el aliento me estaba. Y yo corrí cuando acolumbro a ver al avión, empiezo a gritar. ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Mira, abran la puerta. El león se me ha tirado. Cuando yo veo así que me va a tragar, alcanzan a abrir la puerta. Y yo me agaché y el león mandó derecho. Y entró al avión y yo cogí, cerré la puerta. ¡Rayos! ¡Vayan pelando ese que voy por dos manos! Bolívar se inventó. Sin tetas no hay paraíso. Contenta si hay paraíso. ¿De dónde saca tantas tetas? La protagonista es sin tetas. ¡Debería ser una vaca! Vamos a brindar un fuerte aplauso a papá Dios. Bien fuerte, bien fuerte. Oye, es verdad, a los feos no los aplauden. A los feos es más, la gente que maneja las redes sociales cuando un feo de pronto quiere agregarlo, nada. Lo ignoran. Lo rechazan. Lo rechazan. No, 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 no. Ese hombre está feo. Y los hombres hacen lo mismo. Y más, los feos. Ellos mismos se hacen bullying. Los feos es como los estudiantes malos. Se colocan siempre en la última fila. Oye, a los feos. Ellos hacen la rosca, los feos, de verdad, pobrecitos, man. Les hacen bullying, pero no solo a ellos. Tú sabes lo horrible que es que tú estés esperando un bebé, tu primer bebé. Esa ilusión que tu hijo sea hermoso, lindo, bello. Yo sé que mi hijo va a ser lindo y te salga feo. Y que la mamá lo reconozca. Peor, ninguna mamá acepta que su hijo es feo. Ellas lo justifican. Bueno, la verdad es que no es el mejor perfil de mi hijo, pero él es lindo. ¿Cuál mejor perfil? Nunca se lo encuentran. Bueno, a él no le favorece mucho la claridad. Pero es el amor de madre. El que hace ver a ese pelado bonito, claro. Pero mi mamá conmigo sí no tuvo rodeo, ¿no? Vea, a mí me amaron desde el vientre. A mí me amaron hasta los nueve meses de gestación. Cuando mi mamá decía, mi hijo va a ser hermoso, mira, la matriz me ha asesinado. ¿Tú crees que esta barriga es de comida? La matriz me jalaba el ombligo. La cruda realidad al momento de nacer, cuando mi mamá me dijo, no me muestren esa vaina. Métanlo allá en la incubadora y polaricen los vidrios. No demuestren esa vaina. Mi papá decía, me lo cambiaron en la clínica, ¿dónde está mi hijo? Y la chumó. Claro que mi papá y mi mamá eran bonitos, todavía es la hora. Así, viejitos, son lindos. Era de esa decepción de mi mamá. Mi mamá entró en shock, se deprimió horrible. Le echaba las culpas a mi papá. ¡Ahí está! ¡La familia suya! ¡El abuelo suyo que pareció un burro! No rebuznaba porque la configuración de la tráquea no se nos permitía. Mi papá me hace el mal y me respeta a mi familia. ¡No jodas! ¡Ahí está su abuela! ¡Es más fea que una pena capital en el África! ¡Tú dan feo! ¡Su abuela era más fea que chuparle los dedos a un mecánico! ¡Repete! Es más, el médico se sorprendió. ¿Esto qué es? Dígame la verdad. Llamó a mi papá. Aparte, venga acá, dígame la verdad. Cuando usted hizo a ese muchacho, su señora tenía la chikungunya. Y en laboratorio, a mi papá le hicieron una prueba de laboratorio para ver si la producción láctea estaba vencida. De verdad, mira, la matriz a mí me hacía bullying. Mi mamá tuvo amenazas de aborto cada 15 días. 17 amenazas de aborto. ¡Horrible! Mi papá le dijo a mi mamá, por favor, dame otra oportunidad. ¡Mamé! ¡Dámela! Yo sé que vamos a mejorar. Yo quiero el desquite. ¡Lo quiero! Mi mamá le dio la oportunidad. ¡Trillizas! ¡Horrible! Vea, no sabían dónde echarle el talco. La cara dónde está, las nalgas, todo igual. No las bautizaron, las patentaron. ¡Qué feo! ¡Horrible, mis hermanitas! Yo era el lindo de la familia. Pero ¿sabes qué? Para papá Dios, todos somos lindos. Un fuerte aplauso para él. La verdad es que, tú sabes, para mí es un verdadero placer estar acá. Y quiero que le brinden un fuerte aplauso al eterno Dios, al soberano Dios. Al propietario del penthouse azul, al creador, al redentor, ese aplauso debe ser mejor. Un fuerte aplauso para él. Mi llave, la historia que te traigo hoy es de Judas. Judas. El más barro de la historia. Judas. ¿Qué le pondría a su hijo, Judas, de Jesús? Mi llave, eso no pega. Judas. ¡Falso! Vea, mi llave, Judas era más falso que un dólar sirio. Y yo te voy a recomendar no renegar. Porque cuando renegamos, cuestionamos la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es perfecta. Y además, si renegamos, vamos a emular a Judas. Yo me atrevo a decir que cuando le hicieron las traducciones a la Biblia de uno a tantos idiomas, alguien de manera involuntaria se equivocó con el nombre de Judas. Porque Judas no debió llamarse Judas, sino Jodas. Porque ¿cómo jodía Judas? Mi llave, te lo digo porque iba nuestro Señor Jesucristo por el desierto con los apóstoles. Arrancaron desde las cuatro de la mañana, tirando patas, tú sabes. ¡Eh! Llevaban cuatro horas de pata. Cuatro horas caminando. Ya los apóstoles iban cansados, tú sabes. Ya iban. Como teta de mellizos. Mamado. Es más, caminaban así como venados recién nacidos. El Señor no. El Maestro iba tranquilo, pasó uniforme. De hecho, Él nunca se cansa, tú sabes. La única vez que se cansó, que se agotó, fue en la cruz del Calvario para salvación de nuestros pecados. Los apóstoles, los apóstoles, ¿qué va? Iba más sudado que olla de Guarap. ¿Qué trasero de sepulturero? Él llevaba las patas mojosas como cascarón de borrocollo. Tú sabes. Judas comenzó a joder. ¡Ey, ya ve! Mira cómo se refería de manera grosera al Maestro. ¡Ey, loco! ¡Ey! ¡Tenemos hambre! ¡Oh, yo que no quise comer un arepa de huevo esta mañana en la casa! ¡Guau! Pensando que este man se iba a mandar un chicharrón en la 19. ¡Ey! Señor seguía. ¡Ey, Mateo, habla con el más loco! Él a mí me tiene en la mala llave. ¡Ey! ¡Ey, tenemos hambre! El Señor sigue caminando de pronto. Se detiene, mira hacia atrás. Y pregunta. ¿Tienen hambre? Judas. Siguió. Jodí esto. Jodá, troncó de pregunta. ¡Mandás! ¡Claro que tenemos hambre, loco! ¡De cuatro horas tirando patas! ¡El único que trabaja con filo es el cuchillo! ¡Tenemos hambre! Señor dice. Ok. Si tienen hambre, cada uno de ustedes agarró una piedra. Los apóstoles, cada uno de ellos en obediencia, agarraron su piedra. Juan tomó una piedra grande. Mateo hizo lo propio. Simón, Pedro, cogió una piedra larga. ¡Judas! Siguió. ¡Tú sabes! Hay que ver que ustedes si son sapos locos. El mandigo es una piedra, no un peñón. ¿Qué le sale a uno de los riñones cuando está barro? Una piedra. ¡Eche! ¿De qué tamaño es? Así chiquita, ve. Se van hernias. Sapos, lambones. Tú sabes. Comenzó a buscar Judas, tú sabes. Parale bola este man. El chagachorco es una piedra china así chiquita. Le dijo que esto, también es una piedra. Parale bola ese man loco, no. Tiene tirando patas hace rato ahí, cule duro. ¿Qué? Dice el señor. ¿Ya todos tienen la piedra? Los apóstoles. Sí, sí maestro, sí. ¡Jaro! Si ya todos tienen la piedra, entonces, yo ordeno que esa piedra, tal cual como la cogieron, se les convierta en pan. Mateo, un pan hawaiano. Se derretió el queso, tú sabes. Calientico. Juan. Un pan con arequipe. El arequipe se salía, tú sabes. Simón Pedro que cogió una piedra larga, un pan francés, en gluten. Blandito. Judas. Un diabolín. Y viejo. Judas siguió jodiendo, tú sabes. Oh, viste lo que me tocó a mí, eh. Oh, te das cuenta lo que es ese man, eh. ¿Viste lo que es ese man, eh? Oja, mira lo que me tocó a mí, lo que es un diabolín. Oja, mira, un pote de pan es grande, mira lo que me va a tocar a mí. Oja, después uno lo traiciona y se marea. Oja, por eso que no tienen la mala alma, ya. Mateo. Pati. Mi llave. Oja, de chévere. Me tocó a mí, ya. Tú me filo, oja. ¿Por qué no me vas a hacer el foro? Y viejo, mate, y regalme un pedazo de pan ahí del queso que se estaba cayendo, que se estaba derritiendo, que se estaba derritiendo. Mateo, le digo, no, yo. ¿Por qué? Franco, toda la larga ni amigo mío eres, ya. ¿Cuancho? Juan el Bautista. Yo, yo, men. Oja, guancho, mira lo que me tocó a mí, un diabolín. Oja, no, ese manca. Viste lo que es ese man, eh? Oja, yo no siguiéndolo como vos, oja. Oja, no es un pedazo de pan. Sin Arequipe, no importa. Yo, yo me conformo ya. Juan también lo abrió. ¿Está bien ya? ¿Peter? Oja, Peter. Antes que nada, viejo Peter, acuérdate del día allá que estaba pescando en sitio nuevo. Ya ve que te fuiste en blanco todo el día y yo te di dos cachamas y una mojarra lora. Oja, hoy por ti, mañana por mí. Oja, hoy te tocó servirme a mí, yo, man. Oja, mira, Peter, ve. No sigas con tu chachara que no te voy a dar. Franco. Tú también la vas a embarrar con él ya. Tú lo vas a negar tres veces. Cuando me vengan a prestar plata, van a hacer esta, ve. Van a hacer esta. Yo acabo de hacer un cruce y me van a llegar unas monedas de oro y de plata. De una vaina que tiré a... Preco, mi llave. Me mamo el diabolismo, ¿eh? No da. Esta vaina yo no la como ni cuando viajo así de lejos, padre. Bueno, me parece una vaina vieja, ¿sabes? A ratón. La vaina me va a dar un ardor en el estómago. ¿Dónde consigo un home para sol por aquí, ya? Esto se va a quedar en el hoyo de la muela, ¿cuál? Ay, no, 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 no. Está romilando, imagina. Mi llave comenzó a comerse el diabolismo. Paseaba de cachete a cachete, tú sabes. Para entretener el estómago. Dice el maestro, seguimos. A poner el día, uno tiene que coger. Oye, estamos lejos. Oye, hoy es día sin moto, para que va a joder. Y uno no tiene el olfato del perro, para devolverse tranquilo. Oye, caray, detener este maestro. Todo lo que dice, seguimos, seguimos. Oye, qué vaina tan jodida. Dos horas más de pata. ¡Ey! Oye, culo es sed. Oye, ese diabolismo me rayó a la garganta. ¡Ey, tenemos sed! ¡Ey, Mateo! Habla con el más loco. ¡Ey, el señor mira hacia atrás! ¿Tienen sed? ¡Claro! Oye, nos viste cara de camello que guarda el agua en la jiva, ¿qué? Oye, ni una bolsita de agua, ni un bar, nada, llave. ¡Tenemos sed! Si tienen sed, cada uno de ustedes agarra una piedra. ¿Crees que me la va a volver a aplicar? ¿Crees que me la va a volver a aplicar? Mira, cada uno agarró la piedra. Judas no cogió una piedra. No, no, tampoco cogió un peñón. ¡Cogió jopo de peñón! ¡Veinte minutos y el señor lo miraba! ¡Veinte minutos y el señor lo miraba! Dice el señor, ¿ya cada uno tiene la piedra? ¡Aro! Aquí tengo, asegurado, una canasta fría. Si ya cada uno tiene la piedra, ahora vamos a correr. El último que llegue, no toma gaseosa. ¡Ya, gracias! Esta noche les voy a hablar del matrimonio. Pero si hay algo jodido del matrimonio es pedir la novia por primera vez. ¡Puta! Y que el suegro salga guajiro. ¡Mamonú! Mira, uno llega más nervioso que suegra de sicario. Llega más asustado que cucaracha en rumba de gallinas. Se le lengua la traba. A mí me pasó. Se me ahogaron los bolis. Se me cruzaron los cables. Y llega el viejo y me queda mirando, intimidándome con la mirada. Me dice. ¡Va, premo! ¿Usted quiere hacer esta hablar conmigo? Sí. Sí, señor, sí. Que yo vine a pedir la mamá. ¿La mamá es quién? No, no, no. La mamá. La mano de su hija. ¿Cuál de las dos? ¿La grande o la chiquita? Bueno, yo no sabía que ella tenía la mano mamá. ¿De qué? ¿Qué estás diciendo tú, no joda? No, que yo no sabía que ella tenía una mano más grande que la otra. Vea, pendejo. Cuando le digo que si la grande o la chiquita es si la mayor o la menor. Carmencita o Andrea. Ah. Yo vine... Yo, yo... Yo vine por caca. ¿Ah? Ve, vaya al baño y regrese. No, 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 yo... Yo vine por Carmencita. Yo soy el novio de Carmencita. ¡Me salió! Yo soy el novio de Carmencita. Vaya, yo soy toda la boya. Está bien. Yo pensé que era más difícil. Está bien. Si usted es el novio de Carmencita, ¿qué voy a hacer yo? ¿Lo voy a negar? No, señor. Usted puede venir a visitarla. Amor, le digo a suegra. Mi amor, mire, vea. El novio de Carmencita. Aceptémoslo así, chiquito y barrigón. Oye, bacano. Chévere. Pero yo sí observé una vaina ese día. La suegra se acerca a Carmencita. Le dice al oído. Mire, Carmencita. Si a usted le gusta el chorizo, no lo vaya a comprar por unidad. Compre el marrano completo. Yo todavía no he comprendido a qué se refirió la vieja. Porque estamos casados hace rato y aún no he visto el cerdo entero en la nevera. No lo he visto. Yo en el matrimonio es un negocio. Tan buen negocio que al año ya uno tiene sucursal. Pero qué triste que uno de verdad, qué triste de verdad que uno cambia. De novio es una cosa y de esposo es otra. Mira, de novio la consiente. De esposo la resiente. De novio le abre la puerta al carro para que ella se suba. Claro que de esposo también lo abre. Le abre la puerta al carro, pero a 180 kilómetros por hora en una curva. De novio la invita a cine. De esposo la invita a la premier del canal Caracol, el Titanic. De novio la invita a un restaurante fino. La saca a cenar a un restaurante fino. De esposo la saca a comer, pero al patio de la casa. De novio le dice, maquillada, te ves hermosa, pero sin maquillaje. Bombón. Casado le dice, no jodas, échate más maquillaje que se te ve todavía la cara. Hermano, respete a la mujer que esa fue la bendición que Dios le mandó. Vamos a tratarla bien y vamos a amarle y a consentirla porque ella a nosotros no nos miran los defectos. Así barrigones nos aceptan. Jamás te dice, joda, mírate esa barriga, parece un burro colgando ropa o una vaca en riquiza. Ellas a cinco defectos nos aman. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Oye, qué bueno cuando uno trabaja en lo que le gusta. qué bueno de verdad. O sea, yo me siento contento porque ustedes, yo me paro aquí a hablarles paja y ustedes se ríen. Y eso a mí también me llena. La risa es sanadora. Es más, vamos a brindarle un fuerte aplauso a papá Dios bien fuerte. Qué dicha poder reír, ¿verdad? Yo le voy a recomendar que no se traguen la risa. Hay gente que le cuenta los chistos. no se traguen la risa. No se traguen la risa porque la risa ella solita va a buscar un orificio de salida. Y después la carcajada se puede sentir. Qué bueno de verdad cuando uno trabaja en lo que le gusta. Y yo te digo, hermano, cuando no lo haces te sientes frustrado. Yo quería ser futbolista. Yo quería ser... Yo quería... No, hermano. Hágalo. Desarróllelo. Hágale. Es más, si tu hijo tiene sueños, anhelos, le gusta una vaina, guíelo por ahí. Hermano, si el pelado quiere ser futbolista, cómprale los balones que tú quieras. Entrena con él, pero no los ampes a la matemática porque lo vas a frustrar. Si tu hija quiere ser prostituta, entonces... Guíala para que no lo sea. Guíala. Guíala. Yo le doy gracias a Dios porque soy comediante, quería ser comediante. Dios me dio la posibilidad. Yo... Aunque muchos no lo saben, Fernando sabe que yo soy médico. Pero me estresó la profesión. Yo soy médico. Yo estudié medicina en el SENA. Yo soy tecnólogo. Claro. Yo soy médico industrial. Egresado con honores del SENA. Pero es una profesión difícil. Yo felicito a los médicos, de verdad. Mis colegas los felicito, a los que ejercen. Doctora... Que se va a hacer su especialización a Cúcuta. Claro que si pasa de la raya no es que se vaya a especializar mucho. Allá con el señor Maduro. No, pobre venezolano, de verdad. Entonces yo estudié medicina, pero es estresante para uno como médico, tú lo sabes. Para uno como médico a veces es estresante porque hay pacientes que le joden la vida a uno. A veces uno resulta pesado para el paciente también. Yo que vi un médico atender a un paciente que le dice, doctor, en la mano me salió un ojo de pescado, deja que salga el bocachico completo que yo voy con el bollo yuca. De uno tanta vaina, doctor, ¿con qué me sale este diente amarillo con un pantalón bello y una camisa marrón? O sea, hay médicos desnaturalizados. Claro. Doctor, usted dijo que mi hija tenía sonrisa simpática y era feliz. No, cirrosis hepática y sífilis. O sea, hay médicos que son desnaturalizados. Pero hay una enfermedad y te vas a enfrentar a ella, hermana, tú que acabas de terminar tu carrera. El Alzheimer. Todavía no han descubierto la causa del Alzheimer. El Alzheimer. Vea, lo único positivo que tiene el Alzheimer es que todos los días conoce gente nueva. No sé. Y se te olvidan las deudas, marinas. Y yo te digo porque yo estuve en un bingo para enfermos de Alzheimer y es muy difícil ganar. El que canta la bola decía B10. Repito. N35. N35. ¿Cómo carajo ganas, marica? Te hablo de esto porque te voy a hablar de Teresita. Te hablo del Alzheimer porque Teresita lo sabía. Teresita, una señora bastante entrada en años. Para que tú más o menos le calcules la edad a Teresita, ella llama a su hijo Santiago, el menor de ocho. Santiago tiene 62 años. Ya te puedes imaginar Teresita. Teresita llama a Santiago. Santiago. Santiago, mi hijo. Aló, mamá. ¿Cómo estás? Bien, mamá. ¿Qué te pasó? Necesito que me ayudes. ¿Qué te pasó, mamá? No, 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 no. Necesito que me ayudes porque quiero organizar una fiesta a las peladas a mis compañeras de infancia, de la primaria. ¿Qué es lo que habito una fiesta a las peladas? Necesito que me ayudes. Claro, mamá, con mucho gusto. ¿Cuándo es eso? Hoy. Bueno, mamá, tranquila, yo te ayudo. En media hora estoy llegando allá a la casa. ¿Y para qué? Che, mamá, me acabas de decir que le vas a organizar una fiesta a las peladas a tus compañeras de infancia a la primaria. Ah, sí, tú, 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 me vas a ayudar a las pelas a las pelas a las pelas del campanario santiaguitos. mamá, mamá, mira lo que te traje, unas picadas, están deliciosas, de allá de, de José Luis de Colombia restaurante bar. Ahí, entonces, voy a decir que de otro lado, del chuzón de José Luis, los pinchos, la tablita de queso, el postre bajito en azúcar para que no se joda y el té que yo se lo voy a preparar. Ay, mi hijito, todo se ve delicioso, gracias, mi hijito, gracias, de verdad, mi hijito, gracias. Es más, mamá, yo voy a hacer algo adicional aquí en la nevera, yo voy a colocar en una cartulina el orden en que vas a repartir las cosas. Primero, repartir el té. Repartir el té. Ajá. Segundo, las picadas. Picadas. Tercero, las tablitas de queso. Ajá. Las tablitas de queso. Cuarto, los pinchos. Los pinchos. Quinto, repartimos té nuevamente. Vámonos, vosotros no se atoran, ¿verdad mío? Así es, mamá, no se atoran. Normal, la verdad de ustedes. Y por último, el postre. Vámonos, el postre se repartió de último para que la gente se vaya. Tienes toda la razón, mamá. Ya queda aquí el orden, mamá, cualquier cosa. Me llamas, gózate la velada, disfruta. No dudes en llamarme cualquier inconveniente. No, tienes eso. Gracias, mi amor, gracias. Tú estás lindo, mi vida. Lo único que me ayuda, no, los demás ni se acuerdan de su mamá, pero allá arriba está el que para abajo veis, no es un murciélago. Vaya, amigo, vaya, cuando vienen del Carmen, en perfecto, socorro, santísima, Efecios, Hechos, Deuteronomio, mira, se apó toda la Biblia, amigo. Vea, con decirle que los transmetros articulados iban taqueados, amigo. No, 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 se va el man a los 10 minutos, entran las peladas, entraron 12 peladas, entre las 12 hacían un poquito más de, de 12 siglos, un poquito más, o sea, habían visto esa vaina, marica, entraban así como por reflejo, parecían familias de Tutankamón, una vaina así, como sacada un sarcófago, una carretualla, o de hermano, ya a esa edad, marica, tú caminas de vaina, marica, caminaba, ¿te acuerdas cuando, cuando, cuando bailábamos champeta, era así, marica, así, ¿eh? ¿sácale? ¿cómo era sacale? me echó a la vaina, así que había, buena, 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 Teresita, como buena anfitriona, la recibió, adelante, adelante, siéntese, está en tu casa, siéntese, 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 se para frente a la nevera primero repartir el té no se va a su té reparte el té comienzan a hablar la violencia ay casi ni vengo la violencia en este país está tocando fondo mataron a Jorge Eliezer Gaitán dice una de las viejas ¿eso cuándo fue? la semana pasada ahí está revuelta la calle uno no puede asomar de la nariz las tenias una de las más viejas ¿sabes quién era ese? las tenias ¿en qué mundo vives? Jorge Eliezer Gaitán candidato a la presidencia por el partido liberal se te necesita ya vengo mira a esa edad ya se les olvida hasta qué paso tienen que dar se para otra vez frente a la nevera primero repartir el té doce vasos más este siguen hablando las viejas oye muy bonito el presentador que llegó de España Fernando González Vallejo simpático yo estoy que me lo tiro oye viste a quien contrató el Junior a Memor de García huevo las tenias oye que mataron a Gaitán otra vez se Teresita ya vengo primero repartir el té o la repartió tres veces más marita yo le digo una vaina hermanita usted que está joven usted con un vaso de té ya tiene ganas de orinar ahora tú te puedes imaginar esas viejitas que tienen ya la fecha de vencimiento borralla que ya han perdió agarradera que ya viven es por reflejo que ya se murieron hace rato pero no se han dado cuenta ya joda que se toman un tinto y lo orinan igualito es más pasa derecho es más todavía trae azúcar con el mismo color y yo joda cansada de tanto nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos muchas gracias nos vamos gracias gracias nos vamos sale y atraviesan la calle cuando ya están del otro lado dice una momento ahí se dieron cuenta ustedes lo desatenta y mala anfitriona que es Teresita ni denos Dios las tenias coge la vía por el hombro oye acá cual Teresita ahora las tenias tú que Teresita la de la fiesta hay verdad que tenemos una fiesta donde Teresita ven quien llegue la dirección yo la tengo bueno vámonos para allá ahora pararon cuatro zapaticos hay taxistas que son muy vivos no son todos pero hay taxistas que son muy vivos lo que es a los borrachos y a los viejitos los engañan le dan vuelta por el mismo pedazo que le cobran caro se llevaron a la vieja dale vuelta a los diez minutos llega Santiago otra vez a la casa Santiago entra o la vieja Teresita estaba lavando el mismo pocillo desde que ellas se fueron estaba lavando el mismo pocillo enjabonaba y enjuagaba entra Santiago y se da de cara con las bandejas todo estaba intacto ahí en su con celofán y todo mamá 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 ¿qué pasó aquí? no me lo vas a creer Santiago esta vieja desgraciana ni vinieron gracias San Pedro tú sabes que San Pedro después de tantos años de apóstol terminó de portero hombre San Pedro hacía la selección de ingresos decía San Pedro los que salieron hoy en el que hubo al día y la libertad háganse a la derecha ah sí el con el periódico en la mano y revisa claro y la lista de muertos y todo los que salieron hoy en el que hubo al día y la libertad háganse acá a un lado son a cero también tú sabes háganse acá a la derecha y un paso al frente los demás que esperen porque aquí son a cero al día el que hubo y la libertad tienen prioridad para el acceso para el acceso sí ahora levante la mano los que salieron en la portada de al día ah sí o sea hay una vaina ah sí porque una cosa es salida adentro u otra en la tapa claro claro ya entonces tres manes levantaron la mano los que murieron en el accidente de tránsito ah ya llave les voy a informar aquí en el cielo decía San Pedro todo el mundo se transporta o se desplaza en carro ya y la calidad del carro del vehículo depende de las infidelidades cometidas ah caramba a ver cómo es eso entonces San Pedro como ya todo el mundo lo conoce porque él tiene hey San Pedro ya tiene ya nos tiene a nosotros ahí ha codificado eso está ya en el disco duro ya San Pedro lo conoce entonces San Pedro le dice a Juancho hasta con confianza habla San Pedro San Pedro es un bacán Juancho tú mira Juancho tú por haber sido infiel a tu esposa en 40 ocasiones él dijo va a San Pedro que 40 ya va a San Pedro yo no creo serían unas 15 dice 40 aquí está mi llave y si quieres te muestro los videos los videos si quieres te muestro los videos ahí hasta en Betamax desde que comenzamos y entonces ahí hasta en Betamax ya he estado viendo aquí están y un tipo que tiene 40 infidelidades que carro le da 40 infidelidades tú vas a conducir un Renault 12 un Renault 12 a veces te va a tocar en Púa a veces te va a tocar en Púa llevadito y viejo si 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 eso me tocó no habrá manera no hay manera de nada no joda que sea el tucho eso va de acuerdo a las veces pero que el tipo de la gracia por lo menos está en el cielo claro que si claro que si dice el otro Lucho ven acá Lucho por haber traicionado tú a tu mujer con 10 mujeres con 10 mujeres tendrás tendrás un aveo ah un aveo 2.0 en buen estado carro bueno si bien está bien angelito 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 me haga mi llave angelito te felicito no joda loco te felicito le dio le dio a San Pedro Juan y yo marica angelito que man tan bacán eres tú mi llave usted le fue fiel a su mujer respetuoso usted honró a sus hijos honró a sus padres honró a sus amigos usted es un modelo de hombre un bacán usted fue excepcional en la tierra todo el mundo te amaba es más habían 3 o 4 que te tenían envidia sin embargo te querían tú sabes tú por ser fiel a tu mujer porque es de acuerdo a la a la infidelidad o a la fidelidad de acuerdo a ella como te hayas comportado así es tu vehículo de manera que es más Dios entonces me toca un Mazda no 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 para ti es un Ferrari al año ah carajo Ferrari lo vas a conducir solo con tu voz un vehículo muy inteligente ya ya y al año no se te va a dañar jamás tu salto ey los 3 arrancaron se fueron cada día por su lado a disfrutar de ese de ese paraíso celestial ok a los 6 meses se encontraron ey ey loco alucho ángel que mami llave era así ángelito no se bajó del carro nosotros 2 si se saludaron y chica que le pasa que le pasa ángel vamos a llegar ey ángel y ángel no paraba no paraba seguían el carro no no él se quedó estacionado pero con la cabeza en el timón ah carajo cuando sus dos llaves se acercan cuando Juancho y Lucho se acercan dicen ah ángelito que paso lo encuentran llorando no te puedo creer poco tendido carajo que paso llave porque lloras marica porque lloras mi llave o si esta bien montado tronco de Ferrari bien lindo que nunca se te va a joder que a nosotros esto se nos puede parar ey estas llorando si pero si eres más feliz ni tanto es que acabo de encontrar a la mujer mía atravesando una calle en una bicicleta panadera oxidada el que los ama los bendiga bueno señor Almojaban a ver la historia de esta semana la historia que le traigo son dos en el colegio le preguntaron a Alta Janita ah buen muchacho buen muchacho le preguntaron en el colegio a Alta Janita Alta Janita eso me recuerda yo mucho a eso ya Alta Janita si tienes 150 mil besos y te gastas en cine 60 mil en comida te gastas 75 y 13 mil en taxis que te queda él dijo me queda postergar al bolvito y aguantar las ganas para otro día porque ningún motel me cobra dos mil pulvo aplazado pulvo aplazado venga decía Alta Janita como quieren que me borde bien estaba regañando las señoras las señoras de Alba Tacón y Alba Tacón los estaban regañando como padres que son uno tiene que rebrender a los hijos correcto uno tiene que rebrenderlos a veces los hijos se salen con uno de las manos ojo budas a veces se borden mal sobre todo este es traviesón entonces lo estaban regañando y entonces decía Alta Janita como quieren que me borde bien si cuando yo estaba vegueño vi que Tarzán andaba en bolas Tarzán andaba en cueros desnudo cuando se subía a los balos se le veían las berenjenas a Cenicienta llegaba a medianoche donde andaba y con jabón chiquito con jabón chiquito era el bolso Pinocho era mentiroso quería lanzarse al senado Batman manejaba a toda mierda era maricón porque vivía con un jovencito bajito en sal y que es Robin eran parejas eran maricas los dos que interpretación era corruptor de menores ojo buda Batman era marica la bella durmiente dormía todo el día floja de carajo se movía más un alcacés en una mazamorra parecía un ojo de vidrio la ojo buda Popeye marihuanero no puede ser marihuanero frenteado con ese cuento que le faltaba fuerza que la espinaca la espinaca no era ninguna espinaca era marihuana marihuanero y la vendía Blancanieves vivía con siete manes esas orgías ojo buda orgías o sea que por eso yo digo no señalen a Esperanza Gómez si ahí está ella aprendió de la bandida de la colla esa de la Blancanieves Rapunzel Rapunzel se casó con un ladrón atracador y al final todos estos ojo budas vivieron felices para siempre porque me voy a abordar mal que historia Dios mío bueno compadre ay carajo oiga resulta que la hija mía Camila la tercera ¿cuántas hijas tiene usted? joder yo tengo seis hijas ¿seis hijas? ay Dios mío no tuvo dolores cada vez que no tuvo macho no tuve dos varones ah ya vea pero yo cada vez que veía que a la tía mía le estaban saliendo las téticas y ahí viene el dolor de cabeza oh joda esa tiradera de piedra para el techo ese cuento de los pelados pasando como si hubiese como cuando la perra tanca lectura de vaina no se memeaban en la pared como hacen los perros no hombre no hombre no entonces Camila mi tercera hija no le dicen Cami tú sabes que a las Camilas le dicen Cami ay como le decían le dicen Escama no hombre no todo el tiempo está en cuatro no hombre no 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 como hablaba así de su hija pero si es verdad es verdad con dolor lo tengo que decir joda un padre no puede decir eso vive con los tobillos de audífono no hombre oiga pero por favor salió a la mamá le dicen siéntese y se acuesta no oiga por favor ya esa pelada me salió hombre niega pobre cura no joda hombre niega me salió hombre niega me salió ligera con la verija no joda me quedó de vaina no para con la con la alfombra esa con debajo el debajo el brazo hombre que le guste de una vez se lo se lo echa encima no jodanme salió a la mamá no me no y fue al médico de Pedro Carrillo a un examen general y hombre a la media hora de estar revisándola le dice el médico el doctor Pedro buena gente y serio le dice el corazón está bien ok el pulso bien que dice la presión sanguínea perfecta los pulmones están bien está bien no joda usted está más buena que un patillazo después de un partido de fútbol a las dos y media de la tarde en la cancha de Sevilla que hace Jopo el sol ahora quiero ver le dice el médico a Camila ahora quiero ver esa cosita que a ustedes las mujeres siempre las meten toda clase de problemas no joda Camila en fracción de segundo se quitó la ropa se acostó en la camilla y abrió las piernas listo doctor le dice el médico no joda no 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 póngase la ropa yo lo que quiero es que me muestre la lengua bueno llega la chiqui chiqui ay ay niña como van las cosas ay bien esta semana te he visto contenta motivada alegre feliz claro novio nuevo o que ay cállate algo ahí cállate si hablamos después ya ya extra micrófono ya ok todos saben que en lesbiana andrea como lesbiana andrea en la universidad según la compañera tuya no mi hermana ah tu hermana mi hermana lesbiana andrea ah todos son especiales estaba en la u estaba en clase en clase de gramática un profesor explicaba que los sustantivos tienen género y se designan como masculino y femenino lo recuerdan eso lo vieron en el bachillerato que los sustantivos tienen género y se designan como masculino y femenino si la casa es femenino el lápiz es masculino entonces enseguida llegó lesbiana andrea lesbiana andrea dijo profesor porque ya tiene la voz gruesa profesor ella al revés total es una familia muy peculiar sí sí bien peculiar sí sí todo eso peculiar ya ya respeta marica dice dice lesbiana andrea teacher teacher ajá como se debe decir computador o computadora ajá pues tú sabes que eso siempre es un problema sí claro o sea entonces el profesor en lugar de dar la respuesta dividió el salón ajá mujeres a la derecha varones a la izquierda lesbiana andrea quédese en la mitad no hombre no coja por donde se quiera ella se tiró ella se tiró por donde los machos y los machos le echaron por donde la cepa vaya para allá que esa es su naturaleza entonces vaya para allá entonces ustedes van a fundamentar su decisión en por lo menos cuatro argumentos si es masculino o femenino ya si es computadora o computadora entonces los hombres los hombres dijeron profesor la computadora es del género femenino mira tú o sea cada quien tirando profesor la computadora es del género femenino porque casi nadie entiende su lógica interna el idioma nativo en que ellas se comunican entre sí es incomprensible para todos los demás incluso los errores más pequeños se guardan en memoria de largo plazo para su posible revisión mucho tiempo después en cuanto usted tenga una no estará gastando al menos la mitad de su sueldo en accesorios con ella seguida respondieron las mujeres a ver que dijeron a ver los computadores deben ser masculinos porque profesor porque para hacer algo con ellos usted tiene que encenderlos ellos almacenan muchos datos pero no pueden pensar por sí mismos se supone que ayudan a resolver los problemas pero la mayor parte del tiempo ellos son el problema profesor y por último apenas usted tiene uno comprende enseguida que si hubiera esperado un poco más podría haber conseguido otro mejor muy bien ok bueno don eugenio buenos días bien 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 buen muchacho yo lo admiro mucho huevado causa mucha impresión huevado por esa esa ternura que tiene esa forma de comprender a su mujer huevado una hueva una hueva es un príncipe es sensible es tan dado a todo es demasiado comprensible muy querido tolerante tolerante esa es una buena palabra hay que ser tolerante pero en ciertas oportunidades en ciertos casos huevado a una semana de casarse con dévora vergara le pregunta por celular amorcito bello mi consentida donde estas y ella responde mi cocho lindo en mi casa bebé acostada en mi camita desde hace rato pensando en ti y tu y le dice huevado en el jardín del motel las vegas viéndote salir del carro rojo de tu primo no joda y le ha dicho ella yo no soy esa y yo no quien carajo te vendió mi vecino no joda yo yo oye que cosa no me no me no me no ore huevado huevado lleno de celos lleno de celos huevado con razón y con evidencias enojados Jorge Cura y fuera de sí le dice a Débora Débora Vergara Débora Vergara me vas a conocer putado Débora Vergara tú has conocido la parte sana mía la parte noble Débora Vergara pero me vas a ver putado Débora Vergara man ese con el que tú andas el tal Ivancito le voy a quemar el berenbembé fonfantón le voy a quemar chácara y todo y le dijo Débora no huevado no lo hagas si así crudo me trastorna asado me bombero hombre qué horror bueno cocolio ay muchacho hombre qué pasó cocolio de quién vamos a hablar hoy de Estefanía no 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 de historia 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 sí 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 historias yo sé que el pelado se sentía relegado el pelado el pelado se sentía apartado así como veneno de ratón ya le pregunto a la mamá 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 ¿dónde están los juguetes? mamá le preguntaba mamá dime la verdad mamá yo necesito que tú me digas la verdad solamente la verdad y nada más que la verdad ¿y de qué preguntaba? mamá que había con los ojos guarapado 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 mamá dime la verdad no me mientas mamá yo soy adoptado ah carajo le hace una pregunta y cuesta mamá yo soy adoptado esa era mamá usted se hace mucho bobo Julián ajá ¿usted cree que usted cree que si hubiese sido adoptado habríamos escogido el más feo manda huevo voy a arrepentir a ver la parión ay no no oye 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 la gallina la gallina la gallina la gallina la gallina colorada la gallina colorada yo no te conté la vez pasada que ahora que estuve en el sur de Chile vi unas gallinas gallinas mapuches la gallina mapuche es una gallina gordita que no tiene cola y el huevo lo pone de color verde ¿ah sí? sí sí es una gallina como rara ¿sabes? el huevo de color verde ¿verde? sí yo tenía gallina que ponía el huevo rojo sí sí lo ponía rojo se lo picoteaba todo a uno ajá se lo picoteaba todo a uno y sí la gallina regresó en la noche regresó regresó al corralto ¿sabes que las gallinas son tempraneras? sí claro ahí dices te duermes con la gallina sí sí es que te durmieras con la gallina ¿eh? ajá tío la gallina la gallina la gallina regresó como a las nueve de la noche borracha al corral y desplumaba de la rabadilla para abajo joda todo se le veía o el gallo emputado el gallo el gallo parece mano chiquita así mano chiquita se puede saber el gallo y ella no se callaba no se callaba ni borracha ni borracha no deja de cascariar y el gallo enseguida se puede saber ¿qué hace la señora a estas horas llegando borracha? sacando buche ajá llegó la gallina Claudio Claudio se llama el gallo sí el gallo Claudio Claudio me bajas ese tonito me bajas ese tonito porque aquí la de los huevos soy yo marido oye 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 van dos corronchitas dos corronchitas dos pelas corronchas corronchas sí corronchas de Villadela por allá abajo pero ey ey dos corronchitas de Villadela no es que todas las de Villadela sean corronchas pero las dos corronchas que vivían en Villadela ajá dos corronchitas de Villadela no sé cómo llegaron hasta el Buenavista 2 no sé cómo casi le sale la ampolla con el aire acondicionado bueno llegaron las corronchitas en Buenavista 2 se le notaba que eran corronchas vamos la escalera eléctrica les daba miedo súbete tú no marica súbete tú súbete tú súbete tú vamos a buscar las escaleras mejor las otras esas que suben solas no vamos a buscar las que son de cemento no no que son de cemento sí 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 o sea parecían gallinas en patio ajeno no sabes por qué coge dónde está la cucaracha no sabes marica pronto va a salir un zorrochucho así de sí apenas ven a una niña pupi ajá una niña pupi vieron a una peladita najada estrato 8 y medio plus ajá la peladita la remón o sea entrando a la joyería oye por qué le dicen joyería si lo que venden son prendas joyería debe ser siglo XXI allá porque allá venden joyos oye la peladita pupi ore 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 ojo la peladita pupi y se le veía una piel así de porcelana ya así parecía parecía piel metalizada sí como la pintura sí joda con escarcha una cosa linda ajá joda usaba mucha crema mucha crema el enjuague bucal que yo usaba era de Victoria's Secret hombre no joda la merda ajá joda evidenciando la envidia ya y para espantajopear porque la pelada era espantajopo ajá joda una le dice a la otra cuando va pasando así por la pelada por la pelada pupi por la pelada la pelada pupi sí hay amiguis 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 imagínate que mi padre chocó el carro ayer por la tarde ajá o ahí dice la otra que hay no recontra amiguis me imagino el reguero de arroz de payaso Ha 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 Gracias por ver el video.